¡Hay un último momento, Charal Mons! Exactamente, Pampita acaba de terminar la producción fotográfica que le llevó bastante tiempo, está prácticamente de la mitad de la mañana trabajando. ¿Producción de qué hizo? ¿De una marca? ¿O de qué? ¿O de una revista? Está con su propio proyecto también, no sé si esto tiene que ver con eso, pero está lanzando su propio proyecto a la brevedad. Bien, la cuestión es que enseguida, yo creo que en instantes vamos a tener la palabra de Pampita, que es la palabra más buscada, acerca de esta intespectiva renuncia a su programa. ¿Tenemos imágenes de último momento? Estamos viendo imágenes, justamente ahora. Se metió más, ahí está, mira. A través de la indica. Esto me encanta. A ver cómo está de energía. Está bien, me dicen que está de muy buen humor. Está espléndida. Yo estoy chequeando Twitter porque, Charly Montt, prepárate, me están diciendo que hay una embestida contra vos. Entró contra, Charly te pegaron. Es específicamente. Sol Pérez, voy a buscar. Acá lo tengo, si querés te lo leo yo. Ah, ¿te hacés cargo? Sí, obviamente. Coge ese guante sin más. A ver, estuve contestándole también. Este tema es así. Ay, no te pelees, Charly Montt. No, no me voy a pelear, y menos con Sol Pérez. Dice, ella me dice, quiere aclarar esto. A ver. Yo le dije también, aclaró con los chicos de intrusos, porque los chicos de intrusos entendieron lo mismo que entendí yo, y por eso en el Zócalo decía, no vería un programa conducido por Barbie y Sims. Busquen el tape, vayan al tape de intrusos, está puesto. Entonces, ella me aclara, dije que nunca vería ningún programa de ninguna persona que dice cosas como, una mujer puede devolver con otros favores la plata de la cena a un hombre, o que una mujer le hace un servicio a un hombre. Ahí me perdí. Ahí te menciona, vos también. Sí, me menciona a mí, me menciona a Pamela, qué sé yo. Eso es lo que dice Sol Pérez. A ver, yo lo que entendí. ¿Qué dice Sol, Charly Montt? Dice, para que le quede claro a este señor, en el final. Sí, ya ven, yo los tengo, hemos mantenido un diálogo. Ella está diciendo que Barbie y Sims en algún momento dijo que nunca, o sea, que una mujer puede darle un favor, con otros favores de plata, la cena a un hombre, eso dijo Barbie y Sims, y que una mujer le hace un servicio a un hombre. Esas son frases que habrá dicho, habría dicho Barbie y Sims, y por eso ella no vería un programa de personas que... Pero, ¿se está refiriendo a Barbie y Sims o a quién? Y yo no estaba... Y pero si estuviste hablando vos con ella, se estaba recibiendo... Ella dice que no, no se refería a Barbie y Sims puntualmente. Ah, bueno, sí, a Barbie y Sims, en este momento... Sí, le está quemando la cabeza a alguien, porque está en el psicólogo. Está Barbie y Sims largando todo lo que le pasó, se ve que está, no da más, y me dijo, bancame que estoy en el psicólogo. Ahora, ¿yo le puedo preguntar algo? Pero me está leyendo. Perdón. Sí. ¿Está buena la frase cuando habla Sol Pérez que dice, cuando hace la apertura del programa, dice, queremos hacer el aguante y queremos continuar, como diciendo, continuamos so pena de que Pampita no lo haga? No, yo imagino que tiene que ver con que quiere que cambie de opinión, porque claramente se llama Pampita online el programa, no se puede llamar online solo. No, está bien, pero digo, a mí no me parece oportuno el comentario, como diciendo, si ella no quiere seguir, que no siga, nosotros queremos seguir. Eso también es una interpretación tuya. Totalmente. Te va a pasar lo mismo que pasó recién que Charly Monta. Pero David, es alguien que quiere seguir trabajando. Interpretemos, Luli, estamos al aire. Está bien, pero digo, no sé si es prolijo hacerlo, a veces no hay que decir todo lo que uno piensa. Charly Monta, ahí se ve la respuesta tuya al tuit de Sol Pérez. Pero si yo te digo, estuve contestándole. Bueno, yo, a ver, lee el mensaje que te pasa a nuestro productor, que yo le voy a decir algo, ¿no? Mauro lo banco, Mauro está haciendo el móvil, Mauro nos está trayendo en este momento las imágenes de Pampita. Vemos sobre, a través de la mirilla, de la cerradura, esto no es invadir su intimidad. No. No es violación. Es el Vax, de la animación. Voy a ir. Bueno, listo, solamente me quería asegurar. Charly, ¿vos te llevó lo mismo? Sí, sí. Me parece, Charly, que esto de que te quedaste como tranquilo, que le habías respondido a Sol, Sol le tiene una información que... No, pues, que Sol Pérez directamente habló con nuestro productor, habló con nuestro productor, y la charla es así, ¿estás preparado? Puede que yo te conozco y puede que te no. Es muy fuerte. Ay, bueno, no. Te calma, por favor. Ahí le escribí un tuit a Monty para que le quede claro, empieza Sol Pérez. Se ve que escucha lo que quiere escuchar. Acá está, mirá. Mirá, Charly Monty. En todo caso, leo lo que quiero leer. Y responde nuestro productor, no tengo idea qué pasó, estoy en el móvil y ella sigue para que le avises a la producción. Pero, ¿qué pasó? Pregunta nuestro productor. Y ahí va. ¿Qué dijo? Que fue una falta de respeto, que yo dije que no vería un programa que conduce Barbie Simmons. Que quién me creo, que hace dos minutos... La ningunea, eh, Barbie Simone. Y fíjate el final. Está mal el señor pobre, le va a subir la presión. Opa, no le contesté todavía, tranquilito, tranquilo. No, si yo estoy tranquilo, no voy a apelar con Sol Pérez, en serio. Casi, 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 que le decís mal el nombre. No, no, no voy a apelar con Sol Pérez. Bueno, lo que es un escándalo, es un escándalo, es que Pampita renunció a su programa. Esto sigue siendo un escándalo, tenemos un informe. Informe del escándalo con Pampita, mirá. Los últimos tres días de Pampita determinaron el futuro laboral. Viajes, ira, escándalos y polémica encierran las últimas horas de la conductora. La revista Gente volvió a poner a la ex bailando en su tapa. ¿Qué le pasa sin pico y sin TV? Tras un mes de distanciamiento con Juan Mónaco, en operativo Reconquista, la diosa dejó su programa y viajó a Rusia, donde él alentaba al seleccionado. Vieron juntos Argentina-Francia, pero ella volvió sola, en crisis, y con la decisión de renunciar en Telefe. Toda la intimidad de sus 72 horas de furia. Un viaje relámpago de la modelo al Mundial de Rusia fue determinante en la toma de decisiones. Bienvenidos a todos, estamos haciendo Pampita Online, estamos en un momento complicado, un momento difícil, como ya saben. Caro está tomando una decisión, si es continuar o no con el programa, pero bueno, estamos acá, el equipo completo, haciéndole el aguante, y bueno, nada, tirando todos para el mismo lado, que es para que este programa siga y crezca. Nunca entendí cómo aguantó tanto maltrato mediático. Me parece que hoy rebaltó el vaso. Está Luis Pique, lleva, tiene 15 años, es un tipo con súper oficio. Yo, laburé con él en la M, profesional, querido en el medio, con súper experiencia. En todo caso, me parece que podrían haber llamado a una figura de afuera. Sí tenía entendido que iba a venir el chino Leon y hizo otra figura. Y cuando me transmitieron que iba a ser sola, la verdad es que soy sincera, dije que no le iba a ser. A pesar de la crisis amorosa, Pico escribió y se solidarizó indirectamente vía tuit. El respeto hoy en día, algo que se perdió totalmente, sobre todo de personas que tienen el poder de comunicar, informar o debatir de ajenos. Todo vuelve. La vida es una rueda. A mí la verdad que me parece serio, más allá de que ahora descomprimimos, ella se muestra como siempre se mostró en cada situación fuerte, extrema y cualquier momento de su vida, con una sonrisa. Siempre. Nunca la vemos sin su sonrisa. O sea, ella la sonrisa la tiene, creo que es su herramienta más grande. ¿Cómo estará Pampita en este momento? ¿Por qué renuncia realmente? Porque si Pico se solidariza y públicamente dice todo vuelve, es porque algo pasó. Bueno, no hay separación confirmada, son solo trascendidos. Se habla de que ella viajó y de que finalmente la reconciliación no fue, pero los protagonistas no han hablado y hoy él se expresó por Twitter y la bancó, la salió a bancar. Estamos diciendo que hay una reconciliación porque hubo una pelea. No, de reconciliación me refiero a que se reencontraron. Él estaba de viaje, ella estaba acá trabajando. Es una cosa diferente, reconciliación y el encuentro. Vos confirmás que están separados. Yo digo que hubo una crisis. Yo cuando comencé a hablar de esto, en mayo hablé de una crisis. Sí, pasó. De la cual habló todo el mundo, todo el país habló de esa misma crisis. ¿Es así o no es así? Pasa que Charlie Montt fue el primero, después un montón se sumaron. Más allá de que ellos en la intimidad son los únicos que saben si existió o no existió y lo van a negar si quieren porque en esto todavía son pareja o están unidos en lo que dicen. Pero si están con parte de lo que vos decís, él no es que dice, bueno, ojalá que se solucione, digamos, marcó postura, dijo, todo vuelve. Él sabe algo que ya estuvo pasando y la está bancando. Ya no desde el amor, la está bancando a ella profesional. Amela, cuando vos renunciás a un programa es porque hay una situación grave que te supera y que no podés solucionarla. Entonces, ¿querés que te dé la derecha? Puede ser que sea su relación con Pico, puede ser que haya incluido. Pero de verdad, a mí me cuesta creer que ella vaya a dejar su programa en un canal abierto por lo que dicen los medios. Realmente, a mí me cuesta creerlo. Bien, cerramos este tema porque ya está Pablo Echarri, lo estoy viendo en la pantalla, está con Cristian, con Nile Barona, los quiero saludar.